Hola chicas, bienvenidas. Miren que lindo todo lo que tengo arriba de la mesa, todas las teletetas nuevas que entraron en la nueva línea en Arte Láser Uquiza. La pueden conseguir en la página www.arteláseruquiza.com.ar. La verdad que no sé con cuál quedarme, hay unos diseños fantásticos, tenemos diseños infantiles con frutas, tenemos unos fondos divinos para combinar, tenemos también algunas para trabajar en algo de cocina, tenemos las flores infaltables para nuestro decoupage, así que bueno, las invito a entrar en la página, a buscarnos en nuestras redes sociales como Arte Láser Uquiza en Facebook o en Instagram y ponerse a trabajar, porque el decoupage siempre está de moda. Arte Láser Uquiza, fabrica y distribuye artículos en fibro fácil, láminas de foil impreso, sellos y esténciles decorativos, línea especial de multiformas láser y topper para tortas, atención especializada a artísticas y talleres, ventas por mayor y menor, envíos a todo el país. Entra a Facebook e Instagram, Arte Láser Uquiza, www.arteláserurquiza.com.ar.